Un fenómeno nunca antes visto en Salinas del Marqués, perteneciente al distrito de Salina Cruz, es el que esta mañana se apreció en las playas de ese lugar, cuando miles de cangrejos abandonaron el mar y buscaron tierra firme. Muchas personas que fueron testigos de este singular suceso se apresuraron a recolectar la mayor cantidad de crustáceos. No se sabe la razón por la que miles de cangrejos decidieron buscar la playa. Autoridades tampoco han informado si para los humanos es recomendable el consumo de esta especie. Con información de MBM Televisión.